Pues como se los venimos comentando, acaba de suceder, tenemos que informarles de la trágica muerte de Mario Moreno Bernat, el nieto del comediante Cantinflas, fíjense nada más esto, fue encontrado sin vida, colgado en el baño de un hotel esta madrugada allá en la ciudad de México. Muy, muy triste esta noticia, lamentable. Él estaba acompañado por una mujer, quien declaró a la policía que supuestamente él se ahorcó cuando ella salió del cuarto del hotel por un momento, que es increíble. El joven que tenía unos 20 años era hijo de Mario Moreno Ivanova, y el año pasado interpuso una demanda contra su padre, supuestamente por inducirlo al alcohol y a las drogas, siendo un adolescente. Bueno, que seguía siendo un adolescente cuando era más pequeño en realidad. Siendo un adolescente, exacto. La policía se encuentra investigando su muerte y por ahora no han encontrado ninguna carta en donde haya escrito que pensaba suicidarse. Por supuesto, nos mantendremos informados de esta dramática muerte, este fallecimiento, y oye, sí causó mucha sensación cuando él demanda a su propio padre, porque supuestamente cuando era pequeño él hacía fiestas, y le daba alcohol, le daba drogas, pero después él ya no quiso seguir con esta demanda. Después de un tiempo la quitó esta demanda diciendo que no, que había habido un malentendido, porque todo el mundo pensaba que lo que quería era dinero. Y entonces dijo, yo no quiero dinero, yo solamente quiero que mi papá pague por su culpa. Pero después quitó esta demanda. Entonces ya estaban, creo que mejor las cosas, pero mira nada más cómo viene a terminar la vida de este joven. Lamentable, lamentable. Son noticias terribles. Terribles. Terribles, los mantendremos informados.